Hola amigos, pues nada, soy Marte de Cebollazo Food, ya me conocéis casi todos. Pues nada, hoy vamos a hacer un tartar de salmón. Tartar de salmón en crudo, un salmón fresco y le vamos a poner una base de aguacate con queso crema. Así que nada, vamos para ello. Una receta también muy rápida y que nos soluciona una cena. Venga, vamos allá. Ahí va el cebollazo. Bueno, pues vamos allá con el salmón. Es bien fácil, ya os digo, es una receta bien fácil. Le quitamos la piel al salmón con un cuchillito, con paciencia, poquito a poco. Luego lo vamos cortando en tiritas y haciéndolo tacos, pequeños tacos, tampoco muy grandes, ¿eh? Porque daos cuenta que cuanto más grande menos va a coger luego el alineo. Una vez que lo tenemos en taquito, lo echamos en un bol donde vamos a hacer toda la mezcla con todos los alineos. Yo todo se lo pongo a ojo, más o menos. Una gotita de lima, ¿vale? Le hemos puesto salsa de soja, también un poquito a ojo. Una gotita de tabasco y la ralladura, un poquito de ralladura de limón. Vale, le damos una gotita para que se mezcle bien y se nos quede ahí mientras preparamos el aguacate macerán. El aguacate ya sabéis que es bien fácil. Le mete la cuchara y se saca la carne. Con un golpecito de cuchillo le quitamos el hueso. Lo cortamos en taquitos y lo echamos también en el bol. Ahí es donde lo vamos a mezclar con el queso crema. Yo no quiero que se me quede, bueno, un poquito de sal y pimienta. Yo no quiero que se me quede una pasta como un guacamole. Lo voy a mezclar, pero no voy a intentar machacar mucho el aguacate. Lo cual que si no está muy maduro, tampoco pasa nada más bien verdecito. ¿Vale? Cogemos el aro de emplatar. Si no tenemos aro de emplatar, con un bote de tomate cortándolo por la mitad nos vale perfecto. Lo ponemos en el fondo bien apretadito. También cogemos el salmón que ya ha cogido bien ese macerado. Lo apretamos bien y yo por arriba le he puesto una hueva de lumpo negras. Cualquier suceda, ni me cabear. Hombre, si tenéis cabear, pues muchísimo mejor. Bueno, pues ahí se nos ha quedado el tartar. Lo rematamos poniéndole un poquito de salmando por encima. Un cebollino para adornarlo y ya está. Ahí tenéis el plato más sencillo, imposible, rápido y os soluciona una cena o si tenéis invitados en casa. Así que nada amigos, venga, un abrazo, hasta el próximo día.